¡Trabajo, trabajo, trabajo! No he podido aguantar la tentación de coger este micrófono. Tengo 70, estoy ya más que jubilado. Pero tenía el propósito de venir para acá por solidarizarme con una causa total y absolutamente justa. No decaiga, no decaiga porque tenéis mucho más apoyo de lo que se puede pensar. Os asiste una ética pura, de belleza pura, al margen de una democracia que se ha ido corrompiendo consecutivamente. La democracia es el pueblo, y aún solo pueblo, un pueblo que se siente unido y solidario con una causa que chorrea, la causa no chorrea sangre, chorrea los efectos que estamos padeciendo. La causa, como ya he dicho antes, es una causa no justa ética. ¡Adelante, amigos! ¡Contad conmigo siempre!